No sé cómo he podido caer Puedo que fueran tus mensajes de ayer Y yo que pensaba que estaba muy bien Y sin embargo estoy contigo otra vez Mis colegas te aprenderán Y en la disco puedo disfrutar ¿Por qué siempre estás aquí? ¿Por qué no me olvido de ti? ¿Por qué siempre acabo contigo otra vez? Tirando tu habitación No es amor, no es amor Es una distracción A ti Tirando tu habitación No es amor, no es amor Es una distracción Estoy en tu cama a tirar otra vez Cojo el móvil y miro los mensajes de ayer Y yo que pensaba que estaba muy bien Y sin embargo estoy contigo otra vez Mis colegas se lo toman mal Y en la disco no pude disfrutar ¿Por qué siempre estás aquí? ¿Por qué no me olvido de ti? ¿Por qué siempre acabo contigo otra vez? Tirando tu habitación No es amor, no es amor Es una distracción Aquí Tirando tu habitación No es amor, no es amor Es una distracción No es amor Pero si te dejo